Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Primeras muertes por COVID-19 registradas en China en más de un año. El gigante asiático reportó el sábado dos fallecimientos por coronavirus, ambos en la provincia nororiental de Yilin, en medio del peor brote desde la primera ola. La autoridad sanitaria no registraba decesos desde el 26 de enero de 2021. China contabiliza más de 4.600 muertos desde el brote inicial de la pandemia en Wuhan, una cifra baja para el país más poblado del mundo, con 1.400 millones de habitantes. Gracias a una severa estrategia de COVID-0 que incluye férreos controles fronterizos, largas cuarentenas para las llegadas internacionales y estrictos confinamientos, China ha conseguido contener al virus. Pero la transmisiva variante Omicron está poniendo a prueba esta estrategia. La nación asiática pasó de notificar menos de 100 casos diarios hace tres semanas, a un mínimo de más de 1.000 casos diarios durante la última semana. Las autoridades decretaron confinamientos en varias zonas y el gobierno luce determinado a mantener su estrategia de COVID-0, a pesar del impacto de la epidemia en el desarrollo económico y social. Varios científicos han sugerido que China debería tratar de convivir con el virus. Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.